Es uno de los acontecimientos culturales más importantes de Grecia. Un punto de encuentro para todos los amantes de los dibujos animados no solo en Grecia, sino en todo el mundo. La decimocuarta edición del Festival Internacional de Animación Animásiros se clausuró el domingo pasado. Este año ha contado con un programa especialmente rico. 180 películas, 7 secciones a concurso, el panorama internacional y dos grandes homenajes temáticos. Lo que me llevo, lo que más me ha impresionado, es el deseo de la gente de que el reinicio tras la pandemia se produzca en todos los ámbitos de la cultura, incluida la animación. Por supuesto, lo que conservaré para siempre es el homenaje a la libertad, que se asocia a la celebración del 200 aniversario de la proclamación de la Revolución Griega. Para nosotros fue una elección estratégica y fue confirmada por la aceptación del público. La británica Joanna Quinn ganó el premio de la sección de competición internacional por su película Affairs on the Art. Se trata de su cuarta película con Beryl, una heroína de la clase trabajadora que no solo revela su propia obsesión por el dibujo, sino que expone las adicciones de su excéntrica familia. Ver la animación, poder hacer que tus dibujos cobren vida y darles carácter y movimiento me obsesionó. Probablemente es tener el control y el poder porque puedes crear vida y la gente reacciona a ello. Probablemente es una combinación de cine, dibujo, arte y ser Dios. Siro se acogió por decimocuarto año consecutivo el Festival Internacional de Animación. El evento es un punto de referencia no solo para la comunidad de animación nacional, sino también para la internacional. Este año, este increíble festival ha vuelto a demostrar su extroversión, su vigor y su resistencia.